Mi abuela Mi abuela Inocencia Aznárez Tirapó Que se supone que está en esa fosa En Farardúez Tenía 44 años cuando la fusilaron Se la llevaron de aquí De un castillo el 30 de agosto del 36 Junto con 9 mujeres más Se llevaron a más Pero luego En la fosa de Farardúez Allí fusilaron a 10 mujeres Entre ellas está mi abuela No era necesario Ni era justo El por qué la mataron A lo mejor por ideas Me han contado Era una persona justa Entonces ¿Por qué la mataron? Porque ella sabía leer y escribir Ella leía periódicos Ella votó a la república También puede ser Pero no creo que El activista mi abuela no era ¿Y por qué la mataron? Y yo qué sé Por lo mismo que mataban a tanta gente No tiene sentido No tiene sentido Nada de lo que hicieron Las causas de la muerte Sí que son igualmente salvajes Son igual de duras Que en el caso de los hombres Tenemos Muerte por ahogamiento Muerte por ahorcamiento La mayoría Con un montón de eufemismos Eran fusilamientos Estaba enfadada Estaba cabreada De verdad Pasé una semana Mala, mala Pero Después te alegras Cuando dices Que la hemos encontrado Que está ahí O sea Que es que Que la vamos a enterrar Con el abuelo La verdad es que Supone mucha alegría Si tengo más palabras Con ganas El día que me digan Aquí la tienes Mari Carmen Para decirles yo A mis hermanos Y a mis primos Aquí la tenemos Vamos a llevarla Con el abuelo Y eso